¡Gracias! 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 Ya están aquí los ladrillos. Juegos aquí utilizar los ladrillos, y nos vamos a parar... ...que nos viene a parar cuando se'RE listo... ¿Los vamos ya para allá? ... ... ¡Gracias! 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 sin sentido, sin alegría, sin luz. Necesitan mi rostro todos aquellos que quieren seguirme cargando con su cruz de cada día, todos aquellos que intentan vivir su vida según mi Evangelio. Por eso, todos los que estáis aquí viéndome pasar por las calles de este pueblo, recordad que como a la Verónica, a todos vosotros os doy una misión, la de limpiar el rostro de todos nuestros hermanos, manchados por las dificultades e injusticias de nuestro mundo. Limpiar el rostro de todos aquellos que tienen el rostro y el corazón manchados por la tristeza, el abandono y la soledad, la pobreza, la desesperación. Y ahora, déjame grabar mi rostro, no en un lienzo blanco, sino en tu corazón, en tu alma, para poder así llevarme para siempre contigo y que tú puedas compartirme con todos tus hermanos. Y después, Verónica, baja de mi paso. Baja de mi paso y limpia ahora el rostro de todos mis hijos, cuyo rostro, manchados por los pecados, el egoísmo, la falta de fe, han perdido la imagen que Dios puso de sí mismo en el ser humano, en la creación. Baja de mi paso, Verónica, y ve a consolar el rostro de mis hijos, que tanto necesitan del consuelo y la esperanza que mi rostro, grabado en tu pañuelo, puede ofrecerles. Baja de mi paso. Ahora, ahora hace vídeo todo, eh, para lo que quieras. Vídeo, ¿eh? Claro. ¿Cómo es? ¿De pago o un pago? O si pago. ¿Un pago? Un pago, claro. ¿Cuánto cuesta? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.